¿Ves a David o algo ya? Sí, 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 estamos en contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp. Que bueno, estamos todos, los chicos que vivían conmigo, venezolanos, colombianos, bolivianos, chilenos, estaba Fernando González, de todo ese grupo vivía. Él vivía con su familia en departamento, pero entrenaba conmigo en esa época. ¿Qué se manda? ¿Chistes? Chistes de tenistas. No, no, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Tienes que tener cuidado ahí, ¿viste? Que no vayan los chicos. Pero a ver, ¿están mirando un partido y dicen...? No, de tenis, lo que menos se habla es de tenis. Ah, ¿de tenis no hablan? No, poca. Ah, bueno, bueno. Y después tenemos otro grupo, donde estamos todos los exjugadores. Se llama La Legión, el grupo. Y ahí estamos todos. Y es solamente, ahí nos pusimos todos de acuerdo cuando nos juntamos el año pasado. Nada de chiste, nada. O sea, solamente intercambiar opiniones o hablar, preguntar cosas. Ahí sí se habla solamente de tenis. Sí, sí. ¿Y quién está en La Legión? Todos. Esquilari, Puerta, Zabaleta, Gaudio, Chela, Casuso, Caleri, Yayo Maza. Ah, no me quedo olvidar ninguno. Dije todo o falta, no sé. Están todos. Estamos todos ahí en el grupo. Y chateamos ahí. Pero en el otro grupo, ahí sí, está... En el otro grupo que te decía, está Masu, González, Lucho Horna. Bueno, hay colombianos. En el argentino está Zabaleta también. David. A David lo gastamos a veces por rally, la vez pasada que volcó. Al rato me entero, estoy en Twitter, me entero, le mando la captura y cagándose de risa, pero había pasado una hora. Y cagándose de risa. Sí, volqué, qué sé yo, no pasó nada. Me había pegado tres tumbos.